Hola, me llamo Miriam y soy de Murcia y ahora mismo estamos viviendo en Madrid y yo tuve un encuentro con Jesús, cambió mi vida. Cuando tenía 15 años empecé a escuchar del Evangelio y transformó mi vida y me dio una nueva identidad. Al principio me costó muchísimo cuando empecé a escuchar del Evangelio porque creía que para mí no era, porque no tenía necesidad. Pero poco a poco Dios, por medio de su palabra, fue mostrándome que era pecadora, que necesitaba arrepentirme de muchas cosas, lo cual yo pensaba que no. Y me ha dado muchas bendiciones, me ha cambiado mi vida y le agradezco mucho que haya sido así porque no sé dónde yo estaría ahora mismo. Y bueno, que lo mejor que uno puede hacer es acercarse a Jesús, que nos va a quitar esa sed, porque en mi situación no tuve problemas con drogas ni alcohol, pero dentro de mí sí que había un vacío. En mi familia mis padres tuvieron problemas de drogas y yo lo pasé muy mal de pequeña. Y yo fui creciendo con un corazón duro, no sabía muy bien por qué tenía que vivir en ese entorno familiar. Pero hoy en día veo que Dios tiene un propósito en cada situación, en cada momento. Y gracias a que un día mis padres tuvieron ese problema, pues yo pude conocer a raíz de esa necesidad a Jesús. Y de verdad que no me arrepiento de haber vivido lo que viví. Y pues Dios me ha regalado una familia, mi marido, mi hijo y agradecido a Dios por todo lo que nos está dando. Hay un versículo que dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y es así. Y confío en ello, que sé que Él nos va a dar más de lo que necesitemos o entendamos. Y yo tuve un encuentro con Jesús. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.